Un hecho deleznable ha llamado mucho la atención y la Fiscalía ha señalado que va a pedir seis meses de detención preventiva para un hombre que ha abusado de su propia hija, una menor con problemas de discapacidad. Por medio de las redes sociales me entero que mi prima había desaparecido en el alto. El hombre que es el padre biológico la había abandonado con la madre más y ahorita está con un estado de gestación de siete meses. Aparentemente el padre sería el violador de la niña. La Fiscalía de la Paz pedirá la detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro para una persona de 52 años, sindicada de violar a su hija de 13 con discapacidad. La menor tiene un embarazo de siete meses. Los hermanos no han actuado a su debido momento. Las autoridades de allá, tanto la Defensoría, porque ya tenían ese conocimiento que la niña estaba siendo vejada por el hombre. En el faro Murillo le habían encontrado deambulando, dice, le han encontrado con unas camas y una bolsa de ropa que está en la casa que me entrega por Defensoría a mí. La pequeña es discapacitada, no habla nada, está con pañales. Con el estado que está de embarazo no hay quien le cuide, yo no tengo la posibilidad de cuidarle a la niña. Estoy con cuatro pequeños también. Yo quisiera que la justicia actúe rápido. Estaba escapando, me han llamado de allá, de Chulumani. Allá también la gente le conoce y nos dijeron que había sacado todas sus cosas y que estaba viniendo. De esa manera es que ustedes se han dirigido hasta la tranca. Sí, hasta la tranca. Hemos pedido ayuda de la policía y nos ha colaborado. ¿A qué hora lo han interceptado? A las dos de la mañana. La sentencia constitucional, la sentencia es la 206, quebrado 2014, que establece que la figura, digamos, de interrupción legal del embarazo, ILE, que está para todas aquellas personas víctimas de violencia sexual que como consecuencia del hecho de violencia sexual hayan quedado embarazadas. Si la van a obligar a llevar a término ese embarazo, esa menor está en riesgo. Al ser una persona con este nivel de discapacidad, difícilmente va a poder criar en caso de que sobrevivan al parto. Entonces, estamos hablando de cómo va a criar, en qué condiciones. Pues sí, deberían activarse, tal vez, no sé si existe ahí familiares que intervengan. Normalmente lo que se hace es darle custodia a la familia inmediata en caso de que la madre no pueda, a no ser que lo pongan en adopción.